Música Bueno, los pacú están elaborados con una salsita criolla y arroz con... viene a ser como un arroz primavera. Y el otro está al roquefort. Uno está con salsita y el otro con roquefort. Así que... Son productos elaborados de la costa, digamos. El arroz zonal y el pacú también. Es un proyecto provincial que a nosotros nos cedieron para que nosotros lo trabajemos y le demos degustar a la gente. Y bueno, los invitamos al comedor a que vengan a degustarlo, a conocer nuestra elaboración y... ¿Qué costo tiene cada uno de los platos? Cada uno de los platos 135, con una adición, acompañado con ensalada o con arroz, con lo que guste el cliente. Bueno, y para degustarlo, ahora en Semana Santa y después también, ¿esto está ofrecido en la carta que tiene el tijón? Sí, está ofrecido, pero hacen en Semana Santa, nada más que el pacú. Después tenemos pescado, sí, pero todo el año, pero el pacú es una sola vez al año. En Semana Santa, que como lo crían en criadero, lo carnean y lo ofrecen al público. Además, ustedes ya lo vienen ofreciendo en estos días, Cristian, ¿cuál ha sido la decisión que tuvo la gente cuando lo prueba? Digamos, es un plato nuevo, era algo que para ellos no estaba entre los gustos de la gente, pero ¿cuál es la respuesta de la gente cuando prueba el pacú? Desde el momento que trajimos, no, impresionante. Es un pescado muy delicado, a lo cual la gente le agrada muchísimo, lo consume muchísimo y bueno, ni hablar al arroz. El arroz también es un plato muy delicado también que a la gente le agrada mucho. ¿Es rápido para la cocción? Sí, 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 muy rápido, muy rápido. ¿Ustedes en el caso lo hacen a la plancha, asado, cómo es? Sí, bien a la plancha, es un pescado de espinado, digamos, que cuenta con, bueno, como ya le comentó mi jefa, con una salsita y arroz, y es una delicia muy, muy rica, les recomiendo. ¿Y la gente cómo lo pide? O sea, si tiene que pedir una entrada, un postre, ¿cómo lo combina? O ¿cuál sería la sugerencia que podrían hacer desde acá, desde el tizón, para quien venga a sentarse y quiera pedir una entrada, el pacú del plato principal y un postrecito? Sí, eso va por, a pedido del cliente, si lo quiere con roquefort, se lo da con roquefort, si lo quiere con salsa, algunos lo comen solo, otro con ensalada, otro... Desde la zona los invitamos y obviamente la recomendación, desde para entrada le hacemos un cabeche de pato de la zona. Hay gente que le gusta saborear el pescado y otro con alguna salsita que tape un poco el gusto a pescado. ¿Cuál es la preferencia por allí que tiene la gente? No, muchas veces la preferencia cuando la vendemos es la salsita criolla, le encanta mucho la salsa criolla y hay gente que va con limón, ya está acostumbrado al limón y únicamente al limón, nada más. No tiene, no desea salsa ni nada, solamente el limón y si hay papa frita mejor que él. Muchas gracias. No, de nada, muchísimas gracias a ustedes y los invitamos a todos a que vengan a conocer nuestro lugar y a ver nuestra atención, siempre estamos predispuestos a todo y muchísimas gracias.